Llevando a un pobre niño, tomado de la mano Se presentó al sargento, un hombre en el cuartel El mundo está perdido, le dijo acalorado Le traigo a este muchacho, tan chico y por ladrón Perdone, tome asiento, de más está estrucarlo ¿Qué es lo que le ha robado? Dijo la autoridad Robó un ovillo de hilo, en una de mis tiendas Por eso castigarlo, merece sin piedad La autoridad pregunta, dime carita sucia ¿Es cierto lo que dicen? Y deja de llorar Y el niño le responde, es cierto mi sargento Robé un ovillo de hilo, para se hacer llegar A mi blanca cometa, hacia el azul del cielo Allá donde se ha ido, mi adorada mamá ¿No ve que hay una carta prendida en mi juguete? Perdóneme si en ella, yo quise preguntar ¿Por qué, por qué, mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan solo, con mi pobre papá ¿Por qué, por qué, mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan solo, con mi pobre papá Perdone mi sargento, robé un ovillo de hilo Porque quería hacer llegar A mi blanca cometa, hacia el azul del cielo Allá donde se ha ido, mi adorada mamá ¿No ve que hay una carta prendida en mi juguete? Perdóneme si en ella, yo quise preguntar ¿Por qué, por qué, mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan solo, con mi pobre papá ¿Por qué, por qué, mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan solo, con mi pobre papá